Sabes que tienes todo lo que necesitas para tomar acción, para realmente lanzarte. Quizás quieres comenzar a hacer tus videos, quieres poner tu página web en el aire, ¿verdad? En internet. Tienes todo lo que necesitas para tomar esa acción, para comenzar a avanzar. Sin embargo, no solo has estado postergando, sino que tu cuerpo comienza a hablarte. Y cuando digo que tu cuerpo comienza a hablarte, aquí estoy con mi perfecta imperfección, y se me traba la lengua, ¿verdad? Cuando digo que tu cuerpo comienza a hablarte, es cuando comienzas a tener dolores, dificultades, tensión, dolor de cabeza, dolor de la espalda, hay dolores, ¿verdad? Tensión, hay problemas estomacales, algo que está sucediendo en la boca del estómago. Esas resistencias se han ya traducido a tu cuerpo y tu cuerpo te está dejando saber que realmente no estás listo. Si no me conoces, soy Laura Mazzacanek, y es un placer que estés aquí. Y por supuesto, vamos a hacer un breve tapping, porque lo que quiero es contarte inicialmente que tu cuerpo, la sabiduría de tu cuerpo, es realmente profundo, mucho más profundo de lo que crees. Sé que tienes una mente brillante, porque tú y toda mi tribu, ¿verdad? Todos mis estudiantes y mis coaches, mis clientes platinos, realmente brillantes personas como tú, definitivamente, y lo digo de todo corazón, pero quiero dejarte saber que nuestra mente es muy limitada a la hora de reconocer qué es lo que realmente está afectando nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra motivación y nuestro accionar. Por eso es que es fundamental prestar atención y no empujar y hacer, a pesar de los temores que están presentes en tu cuerpo. Cuando tu cuerpo comienza a hablarte, lo que comienza a suceder, lo que ya ha comenzado a suceder, es que se ha traducido una historia emocional, de emocional a mental, y ahora ya está en el espacio físico. Puede que tengas dificultades, ¿verdad? En el sistema gastrointestinal, puede que tengas problemas de espalda, puede que tengas dolor en las piernas, puede que tengas dolor de cabeza. Todo esto lo que nos deja saber es simplemente que hay algo que estás temiendo. Tu cuerpo está diciendo, aún no. Y muchísimas personas me dicen, pero Laura, eso me sucede todo el tiempo, si cada vez que me pasa algo, cada vez que tengo un dolor, dejo de hacer, no estaría haciendo nada. Pero la solución no es necesariamente empujar a pesar del dolor, a pesar de la intensidad, a pesar de la incomodidad. Quiero dejar de saber que es increíblemente raro que tenga dolor de cabeza, que tenga algún tipo de dolor físico, porque estoy constantemente haciendo esto. Y cada vez que tengo algún llamado, ¿verdad? Entre comillas, donde mi cuerpo me dice, aquí hay una cierta tensión, cierta intensidad, una sensación física, presto atención. Y cuando presto atención me doy cuenta de que hay algo mucho más profundo que está conectado con ello. Quiero dejarte saber entonces las diferentes, ¿verdad? Básicamente las metáforas, metáforas de las cuales utiliza nuestro cuerpo para dejarnos saber que necesita nuestra atención, nuestro cuidado. Si tenemos dolor de cabeza es que estamos tratando de hacer las cosas desde este espacio, esforzándonos, controlando, manejando emociones, descubriendo cuáles son las soluciones, cuando en realidad simplemente tenemos que generar el espacio para poder descansar y permitir que llegue la respuesta correcta. No se trata entonces de forzar con nuestra mente algo que aún no está maduro. No podemos realmente concentrarnos de manera tan fuerte que puedes hacer, ¿verdad?, que una manzana madure antes de su tiempo. Muy, muy importante tenerlo en cuenta. Como seres inteligentes una de las cosas es que utilizamos esta mente brillante como herramienta para realmente analizar y generar cantidad de soluciones a los problemas que se presentan en nuestras vidas. Pero muchas veces no caemos en cuenta que la solución para que algo realmente crezca, avance, realmente expanda de la manera que deseas, es prestar atención a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que todo tu sistema necesita. Eso es lo que sucede cuando comienza a dolerte la cabeza. Vamos entonces a la espalda. La espalda está integrada fundamentalmente por la columna vertebral y cuando comienza a haber intensidad, que lo llamamos dolores de espalda, está conectado con una falta de apoyo. Porque tu columna vertebral es la que realmente sostiene todo tu esqueleto, es la que va a apoyar, ¿verdad?, de allí es donde nace todo el resto del sistema esqueletal. Entonces, puede ser que lo haya dicho mal, lo siento. Entonces, quiero dejarte saber que cuando hay dolor de espalda, simplemente se traduce, la metáfora es, no te estás sintiendo apoyada de la manera que realmente necesitas. Y este apoyo puede ser que sea apoyo externo, pero también puede ser el apoyo interno. Fundamentalmente, si estás queriendo empujar antes de tiempo, algo que aún no está maduro, como te estaba mencionando hace un instante, pero también es posible que sientas que hay algo que necesitas priorizar antes de avanzar y te sientes no apoyada, no reconocida, no tienes la apreciación y la validación que necesitas. Por supuesto, también puede ser falta de apoyo externo, ¿verdad? Quizá realmente quieres hacer crecer tu negocio o, ¿verdad?, lanzarte online, lo cual es algo extraordinario y te recomiendo de todo corazón. Sin embargo, no tienes el equipo o las personas que realmente te van a apoyar para que puedas lograrlo. Y el delegar es algo muy importante a la hora de realmente lograr el éxito que deseas y que mereces. Quiero contarte que traté de hacerlo sola durante muchos años y realmente no vale la pena. Por favor, aprende de mis errores. Si tienes dolor en, vamos a hablar entonces fundamentalmente del estómago, la boca del estómago. Ese es el espacio del miedo. Podemos llamarlo estrés, podemos llamarlo ansiedad, podemos llamarlo temores o preocupaciones. En su forma más básica es miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que la pregunta importantísima que puedes hacerte es la siguiente? ¿Qué sucede si realmente tomo esta acción? ¿Qué es lo que temo que suceda? ¿Demasiada responsabilidad? ¿No voy a tener lo que se necesita? ¿No voy a poder lograrlo? ¿Va a ser demasiado para mí? ¿O voy a poder hacerlo, pero realmente no como quisiera? ¿De qué manera estás asustándote a ti mismo con cantidad de situaciones que están presentes y por supuesto, como siempre, conectados con eventos anteriores en tu vida que te han enseñado que el avanzar muchas veces tiene su riesgo, lo cual es cierto. Y esto nos lleva entonces a lo que son las piernas. Dolores en las piernas generalmente tienen que ver con el avanzar. La metáfora es la siguiente. Hay miedo de avanzar por tus propios medios y siendo tú misma. Eso significa que de alguna manera tu éxito está siendo comprometido porque sientes que tienes que tener un rol, tienes que tener mayores conocimientos, tienes que tener una nueva certificación, tienes que lograr algo y puede ser que tenga que ver con no tengo lo que se necesita. Y nuevamente entonces nuestras piernas están siendo afectadas porque tememos que el avanzar nos va a poner en riesgo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos juntos un par de rondas de tapping para reconocer y validar? Y una de las cosas que he descubierto, el tapping no solamente es extraordinario a la hora de liberar lo que está presente en nuestros sistemas, pero también tiene algo que es muy, muy especial y es que nos permite descubrir. Si prestas atención te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Porque lo que sucede es que como comenzamos con la capa más superficial, interesantemente, lo que ha creado estas sensaciones físicas están basadas en cantidad de pensamientos, emociones y situaciones o memorias que fueron alimentando la situación actual. Entonces, la capa más, vamos a llamarla superficial, es la sensación física con la cual estás en más íntimo contacto. Entonces, quiero invitarte, puedes detener el video las veces que lo necesitas, pero quiero invitarte entonces a considerar y a poner una lupa, ¿verdad? Quiero que veas con un enfoque láser cuáles son esas sensaciones físicas que tienes en este instante. ¿Están del lado izquierdo? ¿Del lado derecho? ¿Es punzante? ¿Es tensión o contracción? ¿De qué manera hay ardor? ¿De qué manera identifica y realmente enfoca en esa sensación física? Una vez que lo has hecho y que has descrito muy claramente, ¿verdad? Esa sensación física, te invito a que incorpores un número, ¿verdad? De cero, que realmente la intensidad no existe, a un 10, que es la mayor intensidad que podrías tener en esta sensación física, definitivamente es un dolor extremo. ¿Estás? ¿En qué número le darías? Y te invito a que lo hagas de una manera intuitiva, ¿sí? No pienses en ello, simplemente siente de qué, ¿verdad? Qué tan intenso es. La segunda parte para hacer entonces súper importante es qué emoción está conectada con esta sensación física. Entonces, cuando conectas, que acabas de poner esa lupa y prestar atención, ¿qué es lo que surge? Temor, miedo, como habíamos mencionado, enojo, tristeza, culpa, remordimiento, vergüenza. Estas son las emociones primarias. Por supuesto, de aquí hay cantidad de otras más sutiles. Y por último, quiero invitarte a que escribas qué es lo que surge, qué pensamientos surgen. Al cerrar tus ojos, simplemente puedes notar qué pensamientos surgen cuando piensas en esta sensación física. ¿De qué manera está conectado con el tomar acción? ¿A qué conclusiones has llegado con respecto al tomar esta acción? Y por supuesto, apúntalos. Y vamos a comenzar en un instante a hacer unas rondas de tapping juntos. Y esto, por supuesto, que acabo de mencionarte con respecto a utilizar sensaciones físicas, emociones y pensamientos, ¿verdad? Esta es la manera en que utilizo con todos mis estudiantes y mis clientes platinos cuando hacemos tapping. Comenzamos. Te invito a poner tus pies sobre el suelo, respirar hondo, cerrar tus ojos. Si no sabes exactamente dónde están los puntos, por supuesto, puedes abrir tus ojos y aquí estoy en el punto de karate. Y repite luego de mí. A pesar de que tengo estas sensaciones físicas que me dejan saber con absoluta claridad que no estoy lista, que temo, me preocupa el avanzar, en este momento honro cómo me siento. A pesar de que esta sensación física está conectada con ciertas emociones de frustración, enojo y hasta vergüenza. Porque no tengo excusas, debería poder avanzar. En este instante elijo prestar atención y reconocer que aquí estoy y así me siento. A través de todos los puntos, yo comienzo con la coronilla. Aquí estamos. Puedes utilizar una, ambas, ¿verdad? Y cualquiera de las dos y puedes cambiarlo. No hay ningún problema. Esta sensación física me deja saber que no estoy lista. Hay algo que detiene mi proceso. Quisiera tanto poder avanzar y de acuerdo a mi mente es momento de hacerlo. Todo está listo. Este es el momento. Tengo que tomar acción. Después de todo es lo que he dicho durante tanto tiempo y mi mente sin duda está juzgando, criticando y hasta dejándome saber con palabras fuertes, con palabras duras que no debería tener excusas. Este es el momento. me lo dice de maneras muy coloridas. No seas débil. ¿Qué estás esperando? Eres una perdedora. Y la verdad es que en este momento reconozco que me duele. esas palabras son muy duras y no toman en cuenta mi necesidad de reconocer lo que realmente siento. hay algo que necesito antes de tomar acción. Y en este momento estoy dispuesta a prestar atención a escucharme y a brindarme lo que sea necesario para poder avanzar para poder avanzar con confianza con claridad con motivación y entusiasmo. en este momento en este momento elijo validar elijo escuchar la voz sabia de mi cuerpo elijo 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 prestar atención de la manera que no me prestaron atención cuando era pequeña y tanto lo necesitaba elijo sanar esa parte de mi que necesita reconocimiento tranquilidad sentirse a salvo sentirse aceptada sentirse querida sentirse apreciada hoy elijo brindar esa apreciación y permitirme avanzar con congruencia con cariño apreciando mi meta y cumpliendo mi sueño te invito a respirar hondo tomar un poquito de agua super importante cada vez que hacemos tapping quiero contarte que es fundamental notar el espacio en el cual te sientes ahora quizás si aún necesitas sientes resistencia o aún no ha cambiado verdad con esas sensaciones físicas te invito a que lo notes y por supuesto puedes rebobinar el video y volver a hacerlo será un placer enorme cuando me dé ver tu pulgar y saber que este contenido ha sido útil para ti si no lo has hecho suscríbete a mi canal y definitivamente te invito a que visites mi website lauramassaganek.com donde tengo para ti un video curso que realmente va a abrir tus ojos a una nueva realidad un nuevo potencial y que puedas adueñarte de esa visibilidad y ese progreso con los brazos abiertos nos vemos nos vemos en el próximo video en el próximo video